El punto de partida para hacer cuando una bachata, quise irme hacia el género musical como primer paso y luego ya escribir una canción, la progresión armónica en la guitarra me fue llevando como una historia alegre pero con un significado como de insistencia, de querer llegar un poquitico más allá, de querer dar un segundo paso de tener una segunda oportunidad para volverme a cruzar con esa persona que creo que hubo una muy buena mirada y una conexión entonces bueno, eso es lo que tomé como punto de partida para hacer esta canción y hoy en día pues ya es una realidad más que un amor no correspondido, creo que es un amor que tiene una esperanza de nacer y de surgir ¿Anécdotas del rodaje? Bueno, más que todo el baile, yo creo que el baile fue protagonista estar en la parte coreográfica con los muchachos, era parte esencial de lo que yo quise desde un inicio con la canción que el baile fuera como que a través de ese lenguaje corporal mostrando la sensualidad de la canción y el mismo género como bachata, fue en un lugar emblemático de la ciudad, en la estación del tren ahí en la calle Sexta, una estación muy bonita con unas columnas que le dan como un toque añejo al video pero la música como que lo pone en la actualidad, entonces ese contraste me gustó muchísimo y bueno, esa fue como la anécdota más especial que puedo contarles del video de cuando Bueno, vamos a jugar aquí a la esfera random, vamos a ver que me sale en la primera pregunta ¿Cómo sería la mujer perfecta? Bueno, igualita a mi esposa, con todo y sus defectos, con muchas virtudes Voy por la segunda ¿Para ti cuál es la mejor canción de la historia? Ufff No hay, es que es muy jodido, es muy jodido coger solo una canción, la mejor canción de la historia pero canciones que me hayan inspirado, yo creo que puede ser una que se llama Como Nosotros de Rubén Blades Y tercera, ¿Cómo te ves en 10 años? Sigo con el sueño de la música, con mis hijas más grandes, con una carrera mucho más consolidada enamorado de la música colombiana y que la música colombiana se refleje tan fuerte que me obliga a llegar a otros destinos en otros países y otras ciudades del mundo Me encantaría seguir por este mismo camino por el que voy y con el mismo sueño que tuve y que tengo todavía en el corazón y mi mente de ser un artista colombiano que nos represente a todos en cualquier parte Este 2023, bueno, vienen muchas cosas, primero el concierto en el Movistar Arena, este 22 de abril voy a estar haciendo mi propio concierto, apertura del Tour 24-7 con varios artistas invitados, voy a estar cantando junto a los artistas con los que he podido compartir a lo largo de mi carrera con Luis Enrique, con Carlos Vives, con Jan Marco, con mi compadre Beto también vamos a estar ahí de nuevo tocando juntos en escena así que bueno, los invito a todos a que me acompañen, este 2023 viene más música por supuesto más sencillos, un álbum que estoy preparando, un álbum de Navidad que también estoy preparando en fin, muchas cosas por dando la vuelta, gira por el resto del país y por otras ciudades de Latinoamérica también A mi gente de 3.0, aquí Guzzi saludándolos, les pido por favor que sigan programando mi música aquí está para ustedes, no solo cuando mi última canción sino todo lo que viene de aquí en adelante Nos vemos, chao, chao